...habla sobre transporte público para los estudiantes. Dice que es para agosto, ¿ya tienen el estudio y cuándo se va a partir en el tema? A ver, a ver, fíjate, órale. El día de ayer en la atención a medios, el programa ya ha avanzado en un 90% y tal como fue el compromiso y lo mencionó el alcalde Juan Núñez, que en el 20 de agosto ya sale oficialmente este programa. Los detalles se anunciarán en los próximos días en un evento encabezado por el alcalde. ¿Cuánto se va a invertir? La inversión va a depender prácticamente de la demanda, como se ha comentado. Se va a abrir una convocatoria para los estudiantes. Esto quiere decir que dependiendo de la demanda y de la disposición de los transportistas, quienes han estado muy abiertos en conversaciones con el alcalde, pues en base a eso va a ser el número de beneficiados y por lo tanto la inversión que se va a hacer. ¿Para cuántos alcanzará aproximadamente o cuáles niveles educativos si van a poder tener la demanda y cuáles no? ¿Cuál es el rango aproximado que tienen calculado? Son jóvenes de secundaria, de preparatoria y de universidad a quienes se les va a dar este servicio. Y como les comento, estamos esperando que se abra el proceso de la convocatoria en base a la demanda que hagan los mismos jóvenes, en base a los mismos reportes que nos den las escuelas de jóvenes que están pasando por alguna situación de vulnerabilidad. Y en base a la disposición de los transportistas, hay que recordar que los transportistas se dividen en empresas y en rutas, y cada ruta tiene un cierto número de unidades que da un servicio a cierta cantidad de estudiantes. En base a todos estos elementos se va a definir el monto que se va a invertir en este programa, que como lo dijo el alcalde, arranca a partir de agosto. ¿Qué va a pasar si algún transportista no quiere respetar este beneficio para los estudiantes? El mecanismo de esta convocatoria, pues hasta ahorita los transportistas que firmaron el convenio de las 13 empresas se han sumado 10, 10 empresas de transporte, lo que se refleja en un 90% de las rutas de la ciudad. Y el mecanismo que se está haciendo para este sistema está hecho de tal manera que, a pesar de que algunas empresas no firmaron convenios, podamos llegar a algún acuerdo con ellos, de tal manera que den el servicio a todos los estudiantes que lo soliciten. Falta muy poco para agosto y para que logren ese acuerdo con quienes no han firmado. ¿Qué hay planeado? Las tres empresas están abiertas, todo depende de los acuerdos. Hay que recordar que son empresas, que es un sector privado. Sin embargo, han estado abiertos a la posibilidad de trabajar con este ayuntamiento para poder dar el servicio a los estudiantes. Estoy seguro que una vez que arranque el programa, todas las tres empresas podrán dar servicio. La seguridad es tarea de todos. Con voluntad y compromiso de todos los sectores, se completa la Cruzada Estatal por la Seguridad para fortalecer la prevención del delito y seguridad ciudadana. Con acciones coordinadas, damos pasos firmes para preservar la paz y tranquilidad en nuestro Estado. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado.